Para empezar quisiera abrir mi corazón Si alcanza el tiempo tal vez haga una canción Sentir la vida eso si es fundamental No esconder nada, cantar lo que hay que cantar Tiene sentido si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, un mágico ideal Y eres muy buena para un tipo como yo Tus manos languidas me hacen alucinar Tan interesante, tan ardiente como el sol Y las estrellas no lo quieren olvidar Tiene sentido si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, un mágico ideal Dime si hay un dueño en ese corazón Si es un hechizo o pura ilusión Sube tal sueño, ven a descubrir Tu mágico ideal Mágico, mágico ideal Tu mágico ideal Para cantar hay que tener mucha pasión Sentir la vida con amor, con devoción Pequeña no es con un suspiro, se partió Toco la luna en una noche de San Juan Tiene sentido si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, un mágico ideal Mágico, mágico ideal Mágico ideal, un mágico ideal Que el bebo todo se mueran Lala, ya, 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 ya Oyo Lala, ya, 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 ya Oyo Lala, ya, 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 ya Lala, ya, 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 ya Gracias por ver el video.